Hola que tal mis cracks, bienvenidos una vez más a mi canal y a este nuevo video Como seguramente ya vieron en el título de video Redibujando dibujos de suscriptores Pues hoy no vamos a redibujar dibujos de suscriptores, claro que no Pero les voy a explicar de que se trata este nuevo Redibujando dibujos de suscriptores Este va a estar totalmente distinto al pasado o a los pasados o a los de otros canales Que bueno creo que si hay alguno por ahí pero no se bien de quien sea ni que onda De que se trata esto, ustedes se van a inventar un monstruo amiguitos Un monstruo y yo lo voy a redibujar, le vamos a añadir cosas, le vamos a quitar, le vamos a poner Y vamos a hacer un tremendo monstruo excelente Lógicamente el que ustedes pinten, el que yo elija Los únicos requisitos que debes de tener para participar en este Redibujando Y en los próximos que vienen porque no se quedará solo en este Habrá mucho más Redibujando monstruos de suscriptores Los requisitos son los siguientes El primero y más importante es estar suscrito a este canal Tener activada la campanita El siguiente es enviarme tu dibujo ya sea a mi Instagram o a mi página de Facebook Lógicamente seguirme en cualquiera de los dos Me envías tu dibujo y por lo menos comentar en uno de mis videos Ya sea el último o el que más te guste de los casi mil videos que tengo Comentar que quieres participar en el Redibujando monstruos de suscriptores Y es más que suficiente Por ahí haré también las publicaciones ya sea en Facebook y en Instagram Y por ahí también entre ustedes mismos pueden ir votando Cuál es el que más les gusta Vamos a poner por ahí un hashtag Para que puedan ver todos los dibujos Y de esta manera ustedes pueden votar entre sí mismos Y vamos a ver qué pasa A ver si el más votado es el más redibujado Bueno camaradas sin más vamos a ver esta épica tremenda galería de dibujos de suscriptores Y no olviden envíen su dibujo para el próximo mes Todos los monstruos que me envíen aparecerán en la galería de el próximo mes O sea noviembre Camaradas vamos a ver esta épica galería ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.